Bueno, el sábado 10 de febrero a las 19.30 hacemos la alargada por el puente colgante del lado oeste y después venimos para el lado oeste donde la llegada va a ser en el monumento Brigadier y hay dos distancias de 4 y de 7 kilómetros, también va a haber una carrera Kids mientras tanto y bueno, esta categoría Plugin que es la innovación de este año que va a ser para mientras uno camina o corre junto al residuo que es lo que explicaba Titi que fue el grupo de concejales que se quisieron sumar esta vez ¿Y qué pueden hacer las personas para inscribirse? En las páginas de la Fundación, Fundación por las Cardiopatías Congénitas tanto en Instagram como en Facebook, está en todo el flyer y está el link de inscripción y además también en Maratonistas Santa Fecinos que también nos acompaña nuevamente en todo lo que es la organización y logística Lo recaudado es justamente para equipar y comprar el mobiliario correspondiente a la sala del refugio que luego Fundación le va a contar en qué consiste el refugio algo innovador, algo nuevo, algo que todavía Santa Fe ni en lo público ni en lo privado existe así que eso nos llena de motivaciones para poder concretar esa obra tan deseada que creemos que en el marco de los 25 años del Hospital de Niños se van a poder realizar estimamos que antes de agosto va a estar terminada la obra El refugio es una de las partes de la obra que se está haciendo anexas al quirófano al lado del angiógrafo es una sala preparada tanto física como emocionalmente para que los papás o las personas que acompañen a un niño, a un bebé o a un preadolescente en una cirugía no de cardiopatías en esta parte nosotros quisimos ser realmente objetivos y decir todos los papás porque acá se hacen muchas cirugías por día entonces todos los papás o las personas que acompañen a ese paciente van a poder estar en esa sala, en el transcurso de la cirugía que pueden ser dos horas, pueden ser diez, pueden ser quince adecuada a ese momento que nosotros que lo hemos transitado es un momento único, un momento que en el recuerdo queda más allá de la noticia si es buena o mala siempre queda en el recuerdo en qué lugar estuviste y el recuerdo queda en el recuerdo 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 y el recuerdo queda en el recuerdo